Perlita es la historia que sigue los pasos de Sara, una niña adolescente, a la que sus amigas o enemigas del pueblo le hace la vida imposible en el verano. Un desconocido se cruce en su camino y tiene que tomar una decisión moral y vital muy gorda. A nivel de temática de Cerdita creo que es un poco contar el paso o lo duro que puede ser el paso de la adolescencia a la madurez. En este caso lo vemos en el personaje de Sara, que es nuestra súper prota. No soy una niña. La razón de ser del Cuatro Tercios era el cómo retratamos el cuerpo de Sara, que en esta película es muy importante porque es en torno a lo que gira una parte de la historia. Si tú te vas a un formato a un 2-40, tienes un plano en el que en el fondo aíslas el busto del resto del cuerpo y nosotros queríamos que siempre el cuerpo de Sara estuviera presente. El Cuatro Tercios nos ayudaba a incluirlo siempre, incluso en un plano medio, a incluir sus curvas y a jugar con ellas. ¿Qué hace? Es un thriller maravilloso que creo que nos pone ahí en bandeja con mucho humor, con mucha ternura, con mucho cariño, con mucha tragedia a unos personajes muy humanos. A nivel de productora me interesa que la película transmita que las mujeres pueden hacer thrillers y películas de género más allá de cine intimista social. ¡Pero Dios mío, qué le han hecho! Eso es una cosa que me interesa mucho de Carlota. Bueno, yo creo que Carlota, aparte de tocar todos los palos, porque no puede haber hecho un guión más excepcional ahora que no nos oye. Tocamos humor, tocamos denuncia social, entonces esa mezcla me parece que hace una película muy humana y es un escaparate de, bueno, somos un poquito así, ¿no? Y además si hay alguien que también se moviliza o que se plantea cosas a partir de ver esta película, es una suerte y una maravilla. Ojalá pase y después de ver la película se comente mucho y habrá muchos debates. Yo quiero que la gente se ponga en la piel de Sara, que viva la vida con ella y que realmente vea lo que es ser una heroína como no la han visto nunca.